Rescatando las costumbres y tradiciones de nuestros abuelitos, la famosa Pampa Mesa, acompáñenme a ver en este video completo lo que no debe faltar en la famosa Pampa Mesa. Como podemos observar tenemos la rica chicha y el mote que no debe faltar en el austroecuatoriano acompañado de unas ricas y deliciosas habas tiernas. Nosotros venimos de Corazón de Jesús de Turi, de representación a nuestras comunidades con el motecito, con el gran baila y con la botija. En realidad venimos a compartir el motecito, es una tradición nuestra que nos vienen traiendo años tras año desde nuestros ancestros, de nuestros padres que ellos siembran el maíz en el campo y eso es el fruto de todos los días de nosotros. Entonces es un alimento ancestral y no podemos dejar de comer el mote porque si no hay mote, seguro hay pelea en el hogar. ¿Por qué? Porque el mote es el tradicional. Y el cuisito también, pues que vea usted de ahí. Mire, mire, el cuisito. Realmente eso también es nuestra comida tradicional y ancestral que nos alimenta en cada ocasión así como reuniones. Nosotros tenemos una tradición, hoy estamos cumpliendo 175 años, 171 años de caracterización y por eso estamos reunidos nosotros. Esta es nuestra tradición de Turi. Nosotros hacemos medianos, preparamos chicha, un gallito aquí en el medio, tantas cosas. Entonces, por eso estamos huevos, tomates, lechugas, cómodos. Y igual lo tenemos en vestimenta de la comida que tenemos, lo tenemos en vestimenta, lo tenemos en vestimenta. Lo tenemos en vestimenta, lo tenemos en vestimenta, lo tenemos en vestimenta, lo tenemos en vestimenta, lo tenemos en vestimenta. Bueno, ahorita vamos a iniciar la pampa mesa. Sí, eso vamos a hacer, vamos a almorzar y luego tenemos, seguir, tenemos la elección de la chola, tantas cosas. Bueno, la pampa mesa lleva mote, ají, papas, cuí, pollo, todo lo que se ve aquí. Y el mante largo lo que usted se vea, toda la vuelta, con todos los vecinos, porque somos de la comunidad, somos, nosotros somos de corazón de Jesús. Así es lo que se ve usted, los choclos también, por esta, las habas. Sí. Lo que no debe de faltar en una pampa mesa sería el mote, en especial las papas, el cuy, el pollo, las habas, arrozito, la chicha, y también de vez en cuando un traguito para asentar el cuy y las papitas. Eso es lo que es la pampa mesa de nuestra parroquia Turín. Pues aquí nosotros nos preparamos para mante largo, estamos despedazando aquí los pesitos, huevitos. Como siempre nosotros lo que hacemos aquí en nuestra comunidad, en Corazón de Jesús, siempre hacemos nuestras festividades, las pampa mesa. Entonces, esta es nuestra tradición y nosotros seguimos con esta cultura. Sin compartir. Sin compartir con todos los que estamos aquí presentes. Queremos exponer en esta tarde a que sirvan un vasito de chicha de jora, la tradición de nuestra tierra de Turín, en estas festividades y en todas las fiestas de nuestras comunidades. Se realiza este tipo de brindis porque la chicha está preparada con un producto que es la jora, el maíz, el maíz de nuestros campos, de nuestras tierras que se produce acá y se comparte que lleva la chicha contenida entre, como dije, la jora, tiene panela, tiene caña, tiene piña, tiene algunos ingredientes para dar un mejor sabor. Esa es la chicha de jora. Aquí sirviendo por motivo de choritos, estamos todos reunidos en esta comunidad de Corazón de Jesús. ¿Qué es lo que está sirviendo? Un misquitullito, te dicen. Un misquitullito. Así es. Estoy sirviendo un vinito sinzano para, antes de servirnos una comidita para que nos reciente el pul y las papas. Estamos sirviendo. Para empezar a servirse los alimentos, lo primero que hace la comunidad es recibir la bendición a cargo del sacerdote. Compartiendo, bendice la comunidad de Corazón, una comunidad súper generosa, llena de amor, de cariño, que Dios siempre multiplique en ustedes vuestra generosidad y hagan de la comunidad de Corazón un paraíso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al ataque. ¡Ataque! 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 Rescatando las costumbres y tradiciones de nuestros abuelitos, la famosa Pampa Mesa, acompáñenme a ver en este video completo lo que no debe faltar en la famosa Pampa Mesa. Como podemos observar, tenemos la rica chicha y el mote que no debe faltar en el austroecuatoriano, acompañado de unas ricas y deliciosas habas tiernas. Nosotros venimos de Corazón de Jesús de Turi, en representación a nuestras comunidades, con el motecito, con el gran baila y con la botija. En realidad venimos a compartir el motecito, es una tradición nuestra, que nos vienen traiendo años tras año desde nuestros ancestros, de nuestros padres, que ellos siembran el maíz en el campo, y eso es el fruto de todos los días de nosotros. Entonces, es un alimento ancestral, y no podemos dejar de comer el mote, porque si no hay mote, seguro hay pelea en el hogar. ¿Por qué? Porque el mote es el tradicional. Y el cuicito también, pues que ve usted ahí. Miren, miren, el cuicito. Realmente esa también es nuestra comida tradicional y ancestral, que nos alimenta en cada ocasión, así como reuniones. Nosotros tenemos una tradición, hoy estamos cumpliendo 175 años, 171 años de la realización, y por eso estamos reunidos nosotros. Esta es nuestra tradición de Turi. Nosotros hacemos medianos, preparamos chicha, un gallito aquí en el medio, tantas cositas, entonces, por eso estamos huevos, tomates, lechugas, y igual que lo tenemos en el vestimenta de la botija que pudimos, lo tenemos en el vestimenta, lo tenemos en el sila sano, bueno, ahorita vamos a iniciar en la pampa mesa. Sí, eso vamos a hacer, vamos a almorzar, y luego tenemos, seguir, tenemos la elección de la chola, tanta cosa. Bueno, la pampa mesa lleva mote, ají, papas, cuí, pollo, todo lo que se ve aquí. Y el mante largo, lo que usted se ve, toda la vuelta, con todos los vecinos, todos los vecinos que somos de la comunidad, nosotros somos del corazón de Jesús. Así es lo que se ve usted, los choclos también, por esta, las habas. Lo que no debe de faltar en una pampa mesa sería el mote, en especial las papas, el cuy, el pollo, las habas, arrocito, la chicha, y también de vez en cuando un traguito para asentar el cuy y las papitas. Eso es lo que es la mesa de nuestra parroquia Turi. Pues aquí nosotros nos preparando para Mante Largo, estamos despedazando aquí los peces, buisitos, huevitos, como siempre nosotros lo que hacemos aquí en nuestra comunidad, en el corazón de Jesús, siempre hacemos nuestras festividades, en la pampa mesa, entonces esta es nuestra tradición, y nosotros seguimos con esta cultura. Sin compartir. Sin compartir con todos los que estamos aquí presentes. Queremos exponer en esta tarde a que sirvan un vasito de chicha de jora, la tradición de nuestra tierra de Turi, en estas festividades y en todas las fiestas de nuestras comunidades. Se realiza este tipo de brindis, porque la chicha está preparada con un producto que es la jora, el maíz, el maíz de nuestros campos, en nuestras tierras que se produce acá, y se comparte, que lleva la chicha contenida entre, como dije, la jora, tiene panela, tiene caña, tiene piña, tiene algunos ingredientes para darle un mejor sabor. Esa es la chicha de jora. ¿Qué es lo que está sirviendo por motivo de Cholitas? Estamos todos reunidos en esta Comunidad de Corazón de Jesús. ¿Qué es lo que está sirviendo? Un misquitullito, te dicen. Misquitullito. Gracias. Estoy sirviendo un vinito sinzano para, antes de servirnos, una comidita para que nos reciben el culo y las papas. Estamos sirviendo. Para empezar a servirse los alimentos, lo primero que hace la comunidad es recibir la bendición a cargo del sacerdote. Compartiendo, bendice la comunidad de corazón, una comunidad súper generosa, llena de amor, de cariño, que Dios siempre multiplique en ustedes vuestra generosidad y hagan de la comunidad de corazón un paraíso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al ataque. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Un abrazo! ¡Gracias Padre! 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 ¡Gracias Padre!